El producto bien realizado de gamificación, hablaba Víctor de eso, es un producto tan artesanal, tan desgastante en lo positivo, de una tensión creativa tan brutal, con unos equipos tan multidisciplinares, que hay tan poca gente que yo creo que se atreva a hacer eso y que además pueda manejar esa multidisciplinaridad, pero no lo digo porque, en fin, porque seamos seres especiales o privilegiados, simplemente lo digo por la ignorancia muchas veces, de que tú te crees que esto va, vamos a poner el ejemplo fácil de puntos, medallas y rankings, este es el ejemplo si queréis clásico, y evidentemente esos son los que van a caer, obviamente esos son los que van a caer porque esto tiene una complejidad tremenda. Nosotros, simplemente por ilustrar, en los equipos de trabajo os puedo decir, de verdad os lo digo, que tenemos tenemos a guionistas, tenemos a dibujantes, tenemos a gente que edita sonido, tenemos a diseñadores de juegos, tenemos a directores de cine, tenemos a community managers, tenemos a consultores, con toda la parte evidentemente de palabra clave, de negocio, digamos de valores, o sea, todo lo que es, la parte si queréis, por decirlo fácil de teoría que hay detrás, ¿no? O sea, tenemos a una cantidad de superhéroes metidos en la mesa que nos toma, os lo digo en serio, nos toma varias semanas muchas veces, conseguir un dibujo, un dibujo en la veleda, donde realmente nosotros mismos entendamos el proyecto, ¿no? Con lo cual, francamente, tampoco es un producto barato, lo digo así de claro. O sea, yo creo que si te venden una solución barata, madre mía, o sea, desconfía, porque esto es muy complejo, esto es muy artesanal.